El Gobierno Municipal de Piñas, dirigido por el alcalde José Cueva González, está realizando el bacheo asfáltico de las calles de la ciudad, que fueron destrozadas parcialmente como consecuencia de la estación invernal. Los trabajos forman parte de la programación puesta en marcha por el Gobierno Municipal en distintos sectores para enfrentar los estragos del invierno y se cumplen por administración directa, bajo la dirección del ingeniero Edinson Naranjo, director de Obras Públicas Municipales, funcionario que dio cuenta que los trabajos continuarán por los distintos sectores y que el material asfáltico es suministrado por el Consejo Provincial y parte de la imprimación por la Dirección de Transporte y Obras Públicas. El bacheo se está realizando en Avenida Francisco Carrión. Mientras tanto, está bien avanzada la construcción de muros y otras obras emergentes en el mismo casco urbano de la ciudad y también en los sectores rurales, estos últimos financiados con ayuda del Banco del Estado y con contraparte municipal. El bacheo asfáltico continuará por los distintos sectores y que además está preparando las calles para posteriormente realizar el asfaltado de 10 kilómetros en acción coordinada con la Prefectura Provincial, cuyo titular es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes. ¡Suscríbete al canal!